¿Por qué no el Partido propuesto a la República? No pertenecía ningún Partido, había sido comunista en los años 50. Incluso las Fuerzas Armadas y Carabineros como instituciones leales a la Nación y a la Constitución. Yo me sentía completamente desarraigada, no me interesaba México, no quería saber nada de México, no lo disfruté al principio, fue muy difícil para mí. Lo que más me impactó es saber que no podía entrar a Chile aunque quisiera, o sea, que estaba realmente expulsada del país y tenía que esperar a que me autorizaran para poder entrar. Y en ese golpe de estado son muchos y muchas las grandes compañeras, los grandes compañeros y muchos adolescentes que vi torturados y muertos. Y así fue como exterminaron familias completas, no solo en la ciudad sino en el campo, solamente por pensar distinto y muchas veces ni siquiera sabían si pensaban distinto. A mi querido pueblo chileno y a mi entrañable pueblo mapuche, Cuando mi madre le dice a los militares que ojalá y me mataran, ojalá me mataran. Eso para mí fue una destrucción muy emocional. Muy fuerte. Transformarme ya en lo que soy ahora, ¿no? Pero empieza así la transformación. Esa es la idea de esta obra. Esta idea del exilio, de que uno se siente destrozado, uno se siente como que tu identidad te la roban, ¿no? Es una pérdida de identidad. El exilio también te va quebrando, te va haciendo una persona enojada con el mundo. El que está ahí en la silla, ¿quién eres tú? Soy yo, sí. Soy yo. Todas estas obras fueron hechas aquí en el exilio.